Bienvenido a un viaje a través del tiempo Oaxaca de Juárez fue fundada hace 485 años Noblemente levantada al pie de la Sierra Madre Sobre la falda del Cerro del Fortín Y extendida hasta los márgenes del río Atoyac Llamada Oaxaca por encontrarse cerca de un bosque de guajes Fue mágicamente trazada por Juan Peláez de Verde Teniente del Capitán General y Primer Alcalde Mayor Con gran honor obtuvo el título de ciudad expedido por el emperador Carlos V Se le dio el nombre Oaxaca de Juárez En memoria del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez El pasado se encuentra con el presente Ahora es tu turno para formar el futuro Las mejores páginas de Oaxaca están por escribirse Los más jóvenes que no se han comprobado la historia Los más jóvenes que no se han comprobado la historia Las mejores páginas de de la Avengers Los más jóvenes que no se han comprobado la historia